Los juegos retros Mirá lo que dejare Oye, este me lo acuerdo Este me lo acuerdo, el aero de Crobat ¿Se acuerdan ustedes de este? Nunca lo acuerdan Yo no tuve SEGA No, no, yo tampoco lo emule nomas Claro Emuladiti Vamos a ir así bajando a ver que... Este me lo acuerdo Ay, ¿sabes que juego debe estar en el Rock and Roll Racing, boludo? Uy, que juegazo, boludo Juegazo ¿Te imaginas como la Sauri se toquearía con los controles del Rock and Roll Racing? Tiraría toda la mierda Con lo tosco que era Gordo, ¿cómo tenés el Xbox Game Pass? No, no tengo pago, creo Bueno, si lo pagás y lo tenés ahí Como que te habilita... Si vas a sincronizar la cuenta con la del LoL Ahí te habilita todos los cambios Ay, este sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Estaba re bueno, estaba re bueno, me acuerdo LoL ¿La musiquita, amigo? Me acuerdo Me acuerdo Y la jugaba ¿Lo puedo pisar? Me acuerdo ese Ay, boludo ¿Cómo lo mato? Pierrotitos ¿Cómo lo mato? No, 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 soy de madera balsa, boludo Los pierritos Tenía que saltar ahí A la cosita Lo que pasa es que son re tosco estos juegos porque Los botones, o sea, el botón para saltar es un botón para saltar ¿Lo puedo agarrar? ¿Y? No No, es malísimo Este es muy malo No, no, que no es la flecha para arriba, es un botón Mirá Este quiero, no, este quiero El Aladín, sí Gordo, pero vos escuchaste lo que dijiste, ¿no? El botón para saltar es un botón para saltar Sí No, no, me parecí mal, me parecí mal Es un botón Ah, hagan clip de eso, gente Hagan clip de eso, porfa No, no me entendieron, no es la flecha para arriba, digo El de Michael Jackson, ¿te acordás? No, el Gigi, boludo, es cierto ¿Sabés que lo peor es que estos son juegos que jugué muchísimo y nunca los terminé? Sí, yo nunca terminé No, 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 no ¿Sabés que para terminarlos? No, para terminarlos Dirías que la de una sentada de juegos impresionantes Sí Porque eran largos estos juegos Camas que no Me sabés que nosotros nos aburríamos el toque Y nos podíamos pasar las páncas Y nos sacábamos la mierda No es la suerte a eso Me aburrié a la puta jugar a otro Ay, me quemé, bulo Y pasa que No tenés punto de guardado Tenés que repetir siempre lo mismo que la revira rápido Escupe Ay, esta que te tiene los jarrones Claro ¿Por qué tirás jarrones, los viejos? Tomá, trola El rey león está bueno también, eh Ay, cosa Hay brasas ahí Si ¡Ay la concha! ¿Cómo se llama? Es el que se llama el barrio de morir No, no Ya en la nieve de rebote Este hijo de puta, a ver si la puedo pegar Ahí esta morio Tenga Estas trolas que te tiran la pinchila esta Toma, ¡Ah el gordo! ¡Ah! Un mundo ideal Con la E gordo No, con la E no, este es otro Gordo es un mundo de armas No, no Toma, gato La música es... ¿Pero morís? Esos son los checkpoints Ah Creo que así no era Yo creo que así no era Ay La concha Oso Oso Toma, gordo puto ¡Ah! Vení, vení ¿Voy o no voy? Uy Espera, espera La manzana, ¿no? Me mata, eh Che, ya me muero Un pie royal Un pie royal Un pie royal Ahora, ¿cuántos jarrones tenía esta culia? La concha, no me mates ¿Cuántos jarrones? Se tiene una fábrica de alfarería atrás, boludo Claro Ahí está Ya está Ya está, ahí Si pierdo, lo saco Te recomiendo un juego Snow Bros Ay Ah, pero este es de seca, ¿no? La manzana se partió ¿Le di? Se partió la manzana No, porque... Ay, le di, le di, le di Ahora sí Me corta la manzana Concha gordo, choto Putame, toma, toma Si, me pasa que llego la manzana Si, si tú estás tengo muchas ¡Ay! Jarronazo Uy, me muero, me muero, me muero Ay, este hijo de puta también Ay Pero tenés las tres vidas todavía Pará Uy, pero ¿cuántos son? ¿Y por qué tantos malos? Pará, ahí está Este es lo que no sé comer ¿Hasta ahí llegaba siempre? Ay, este hijo de puta ¿Cómo lo mato sin que me pegue? ¿Con manzana? Puta, no, no, ya por qué todo me muerdo, eh Hijo de puta Hijo de puta Che, gordo ¿Qué? No sé si voy a aguantar al Mac, eh No, no, no ¿Me está dando una lija? No, 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 aguantatela, aguantatela No, 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 no Tomé pierdo, tomé Tomé pierdo, tomé Hijo de puta Vamos de encima hasta las cuatro Hacemos una horita y piquito más y vamos Dale, dale Vamos a abrir No ¿Tengo que irte a la casa de hierro? Si Si Ay, por el cuerpo van a ir todos, no, no Ah, no, no, pará, pará Porque si vamos al, si vamos al burger del, 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 del coso, paso por tu casa Va, ¿Dónde estás yendo, huevo? ¿Dónde te acuerdas vos? Yo, en la, ¿Dónde estoy siempre? ¿En la, en la cañá? Sí Si estás ahí, bueno, vos te voy a pata ¿Y esto qué? ¿Cómo compro? ¿Qué hago con esto? ¿Compras un reloj de sol? Si Compre Sí Ponen, 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 ponen Bueno, vamos a curar otro juego ¿Qué pasa ahí? A ver el clip Sin anestesia eh Ay me los acuerdo de este Yo ese no lo entendía, no sabe que mierda hacer Hay muchos que eran super raros No tenía mucho sentido Ese posta no sabe que mierda hacer A ver No me hagas virgen No, no ¿Sauri y Sohaí? ¿Estás bien? Ay ¿Es porque vamos al McDonald's? ¿Es porque vamos a comer como un puerco? ¿Qué es esto? Le va a caer mal No sé pero tiene bastante presentación eh Este no sabía que hacer porque venía esa cosa, te matabas y terminaba No, no, pero esto es un video boludo No es parte del juego Terminó Creo que tenías que nadar Ok Ponele gordo y entra de vuelta ¿Qué acaba de pasar? No sé Para, 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 para No, 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 no Si, si arrancaba así de una boludo Para, 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 ¿cómo lo...? ¿En reset? ¿Dónde está reset? Pues ciego yo No, no leo, no leo Estoy preguntando Para, para, para Déjame... Para Para, 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 para Nunca me cogieron así A contar que saco el cartucho y lo soplo, brud B, I, R, G ¿Qué tenía que hacer yo ahí, brud? ¿Nadar? ¿Escapar del hentai? ¿Escapar del hentai? Ahí está, ahí está, va, va Pausa Ah, sí, tenés que salir Ahí está Y después de eso, lo que sé, qué mierda había que hacer Aparece ese bicho Ah, es tipo... Es tipo... Príncipe de Persia Príncipe de Persia Ah, es tipo... Se corre igual y salta igual Es igual, es igual Es igual La puta Ahí está, eh Ojo Toma, va, va Esa, va Vos has te... Venom, boludo Toma, Venom Venom Es igual el Príncipe de Persia Es lo mismo Buen ¿Qué? ¿Qué? Listo, muerto No puede ser No, no puede ser No, 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 no puede ser No puede ser, amigo No puede ser real ese juego No puede ser No puede ser ¿Cuál es el Crash Bandicap? Sí, sí, al lado Megaman Para nada estamos pasando... ¡Noooo! ¡Era buenísimo! ¡Era buenísimo, boludo! Vos sabés que cuando yo compartía computadora con mi hermana Teníamos como una hora cada uno jugaba Y ella solamente jugaba al Barney Y yo me envenenaba porque decía Juega un juego bueno a la puta que te parió Y se lo bane Le di click derecho y se lo borré Nooo Le borré el juego Porque a ver si hubiera click derecho Ahí está Le puse delete, título Chava, la mierda Se lo borré a la pija, boludo No le dejés jugar más Es que es... No, no, es una poronga este juego, amigo Es una verga Y acá está Veinte años después No, no, no Yo te voy a mostrar lo que tenés que hacer Tienes que juntar los juguetes, ¿no? ¿O qué mierda tenés que hacer? Yo... Tengo que... ¡Ah! ¡Ya me acordé! Al mejor estilo de ahora en la exploradora Buscar pendejos El primer fan Sí, ¿qué tal el escondido? Ahora, veamos cómo están escondidos los críos, ¿no? Vamos a ver cómo están escondidos los críos Buenísimo Ah, tira un beso No, perdá Ahí está Tira un beso y todo mejora Qué bueno A ver si le tira un beso a la... ¡Eso! A la poposa Me da un beso y se va Ay, no, mirá Extraño su zanahoria Tomá Uy, perdón Tomá Ray, ¿cómo te vas con la zanahoria? Tira el beso más cerca a la zanahoria Parate, parate La puta que la parió, boludo Me equivoco de botón ¿Pero por qué salta? Ah, bueno Ahí está Qué bueno Oh, ¿dónde estará escondido Timmy? Timmy, ¿dónde estás? A ver, a ver, a... ¡Eh! ¡Timmy! ¡Al bacho! ¡Eh! Ahí se fue Timmy Revirale, Inverni ¿Dónde tiene plata escondido? ¿Una estrella? ¿Un balón? ¿Y todos se iban a esconder igual de mal? Si todos estaban así, eh Pará, pará, pará Uh, la ulti, está tirando la ulti, está tirando la ulti ¿Por qué me calentabas tú después, no? No puede ser No, no, mi paciencia llegó hasta acá, boludo No, no, es que no, no, no puedo más Batman, Batman, Batman Batman ¡Uy, mirá! ¡Battle Tots! ¡Battle Tots! ¡Qué juegazo! No, la bestia y la bestia No, la bestia y la bestia Sale a jugar ya la bestia ¿La prensa es aclarar, eh? Lo peor, lo peor son clásicos, amigos Yo estos juegos los jugué a una banda de pibe Una barbaridad Sun Soft Deberíamos elegir alguno y decir Chelo, ¿cómo está pasando todo? No, la música Ajá The Game Quest Sí, sí Mucha intro, mucho texto La hija de puta esta aprendió a afilarse las uñas en el decorado A ver, pierdo, pará Estoy buscando, ¿dónde mierda? ¿Te pregunté de dónde? A ver, ¿por acá? No, a ver ¿En este arbusto? ¿Te pregunté? No, ¿acá? Me moteo, perdón ¿Perdad? ¡Uy! Mirá, 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 mirá Sabri, sale una epija ¿Dónde? ¡Acá! Sí, no está tan, tan bella como para llamarse bella acá, eh Mirá, un pito No Uy, ¿y cuál es el...? Ah, los pájaros me hacen daño Ah Y con este me agacho el salto y me agacho... Listo, level 1 complet Re difícil, boludo No, la bruja Bueno, la vieja que te pega, eh No me pega, la vieja Ah, no Ah, ese es... Lefou, ¿quién es Lefou? El ayudante de este De Gaston ¿Y cuál es el...? No, creo que los pájaros son los que me pegan Mmm, a ver... Venga, señor pastelero Mmm... ¿Qué querés? ¿Qué quiere? Uy, la cantidad de texto que tiene Mmm, qué rico huele Mmm, torta No... Mirále el pito a Gaston Se fue... Uy, amigo, que hinchabuevo No... Ahí viene, ahí viene, ahí... 44, 44 Ay, mal, mal, mal... A ver, venga, venga Perreale, perreale Qué chiquitita No, salí, no me juegas No, salí, no me juegas Una mierda, gordo, cambia y salí Es una poronga este juego, chabón Salí de ahí, por favor Ponéle... El de Disney, el que te dije hoy Sí, aquí hubo, aquí hubo No... No, te lo viste Era, era bueno Este no sé qué es No lo jugué nunca No, no Este era bueno Era un Tetris 3D Oh, sí Era un Tetris 3D que era muy troll Nooo, chau con U Chau con E Bubba, me suena este Bubba de Sticks Sí, a mí también, pero creo que no lo jugué nunca ¿Qué es este Bubba? A ver Sí, lo rejuego este ¿Qué fue ese? Conche, pero el bichete me... Conche No entiendo No Bueno Ajá No, camina, boludo Dejase la clavadera y camina, a ver Camina para adelante Camina para adelante Ah, no, lo mismo ¿Cómo me... 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 me le trepo? ¿Y por qué te la tenés que atrapar? No sé Intuye La puta Sabri ¿Sabés cómo te hacen a vos? No, no, no ¿Cómo? No No Qué montón, boludo ¿Se hacés alguna cosa llamazori? ¿Cómo? No Ja ¡Buba! ¡Ah ya! ¡Messi Bubba! Toma, puto Toma Toma, ese un pinchito Es una galgada, atacó un palo ¡Ay, me resonaba el bub, si este! Pero no me acuerdo que era Uno de BoxBunny, Básquet ¿Se puede agrandar esos botones chiquitos? No, no me deja agrandar ¿El tamaño o el tamaño? ¿Qué más hay? Para, para, vamos a tirar un No, no, para, el de Fifa, vamos a esperar a llegar a la F para jugar el de Fifa ¿El Micro Machines? No No, no era el Micro Machines este, es parecido El Cheetos El de Cheetos, amigo Ese juego era muy random, boludo Eran juegos muy raros, boludo Oh, ahí está el Columns, ese que te decía yo ¿Este? El Tetris raro con gemas, era buenísimo ¿Cómo se juega? Tenés que ir haciendo combinaciones grupos de tres o más gemas del mismo color y forma Le podés jugar la partida al otro El otro te puede tirar del tonismo que no ves los colores de la gema un montón de cosas Ya, ya, bueno ¿Pero el crimen de texto esto? Primero era la arañita ¿Y qué hago yo? Eh, nada, tenés que ir bajando las gemas Ah, compito con las máquinas Sí Ah, solo te puedo girar la de vertical Exacto Tenés que formar de A3 Eh... Puede ser diagonal, horizontal o vertical Ah, entendí Pero las verdes no se... Ah, rectas son Sí, rectas Está muy hardcore esto No, boludo, está bueno No era difícil Yo cuando vi la araña esa creí que eres el que vas dibujando las fotos Ah, entendí Entendí, entendí Acá Bien Ahora, mira este, mira este ¡Ay! Ahí Ahí Entendí cómo es Acá Ah, la cae, ¿no? Sí Y a medida que vas jugando vas desbloqueando podercitos O sea, le invertís la pantalla al otro El otro te la puede invertir a vos Te sacan colores Y está acá La cae Ah, yo veo la que sigue también, soy un tarado A ver, apretá algún otro botón que tengas Eso Ah, no, 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 mi cosas Ahí le subiste a él Le subiste Dos niveles a él ¡No! ¡Este era muy bueno! Que pasás de viñeta en viñeta en un cómic ¡Sí! ¡Comic Zone! Pasás, pasás de viñeta... No, este era muy raro también Era con una pastillita Ted Esto juega así, tipo Pokémon ¿Qué más hay? Raro Bro, me acordaste el orden en el que van apareciendo, culo ¡Sí! ¡No! ¡Los doble dragón! ¡Sí! ¡Los doble dragón! ¡Hasta el 5! ¡Sacaron como un chulero! O sea, es tipo Steel Fighters ya Los primeros eran de pelea cañajera Los Ninja Gaiden estaban buenos, boludo ¿Jugá el contra, gordo? ¡El contra era un... ¡No! No, había uno de Dragon Ball ¡Ese! ¡Ese era espectacular, amigo! Que se dividía la pantalla ¿Sabés de volver los Kamehameha? No me acuerdo cómo era, boludo Tenías que hacer el mismo Kamehameha, pero invertido Y acá en esa pantalla hacía un truco Y si lo hacías bien se ponía el cielo naranja Y se ponía todo de ultra velocidad Che, ¿cómo sabemos qué estamos tocando? ¡Ah, encima! ¡Qué joder! O sea, vos elegís tu personaje y te ponen automáticamente tu rival Claro, porque es modo historia Este O sea, ¿ves? El último con el que va a pelear es él ¡Ah! Entendí, 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 entendí A ver ¡Vamos! Contra el ningún ¿Cómo se hacía esto, boludo? El primer Tenkaichi 3, amigo de la historia Se te rompió Hola, hola Ahora sí Ahora sí El primer Tenkaichi 3 de la historia, digo Sí, mal Ahí está, ahí está Los ruidos Ahí está, ahí está Cargo La barrita de arriba que te mostraba dónde estaba Sí ¡Ja! ¿Cómo? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo era lo...? ¡Uy! ¡Ja! Y cuando, y cuando lo tirabas a Rikun hacía ¡U! 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 Me acuerdo todos los ruidos Ahí la cu... Parate, parate ¡Para! ¿Cómo tiro poderes? Con, con U Pero... ¡Andate! ¡Que se viera! ¡Aaah! Hace U para adelante, atrás y piña Dale, hace U para adelante, atrás y piña ¡Esa! ¡Bien, Pierrot! ¡Más 5! No me la huele, ¿no? No sé ¡Makanco sapo! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto! ¿Ves cómo se acuerdan los copos del tarot este? ¡Que obvio, boludo! ¡Ja, ja, ja! Ese era Rosado Gohan, lo maineaba ¡Que rivido de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué otra hay, qué otra hay? ¿Cómo es el Kamehameha? El Kamehameha invertía La misma U, pero invertía ¡Ay! ¡Ah, ah! No, pero igual, acordé que tiene que estar... ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero tiene que estar en negro por aquí! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Kamehameha naranja! ¡Toma, hijo de puta! ¡Morite, trolo! ¡Derecho del copyright! ¡Nada! ¡Chao! ¡Oh! Ya está fácil este, eh! ¡Le queda nada, eh! ¡No! ¡Pero no! ¡Hace lo mismo! ¡De volverla! ¡Kamehameha! ¡Es que no tengo key, boludo! ¡Es que no tengo key! ¡No! ¡No, no importa! ¡Ah, lo devuelo igual! ¡Si estás consciente lo podés devolver! ¡Ah! ¡Uff! ¡Me devuelve de pantalla, culo! ¡Joder! ¡Es como de pelea! ¡Ahí está! ¡Lo mató! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, cómo vuelo! ¡Cómo vuelo! ¡Tiene que haber un botoncito! ¡Uno de los tres! ¡Cómo era! ¡Ahí está! 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 ¡No puedo! ¡No me sale! ¿Para adelante o atrás? ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Hace! ¡U para adelante! ¡Atrás! ¡Ok! ¡No! ¿Lo hiciste? ¡Sí! ¡Tienes que ser rápido! ¡Oye! ¡Te va a tirar otra! ¡No! ¡No! ¡Troll! ¡Troll! ¡No! ¡Metidos de poderes juntos! ¡Chupale la pinche! ¡Este no juegaslo! ¡Era mona! ¡No! ¡Edward Jim! Yo creo que jugué más el 2 El 1, el de la vaca Creo que jugué más este, el de los cerdos ¿En serio? Sí ¡Ay, qué buenazo! ¿Es el de los refines que tiene que pasar por los aritos? El eco de Dolphin Otro que nunca entendí, nunca lo pude terminar de pasar ¿Puedo ponerlo? Yo este lo tenía para Dreamcast Era muy raro este juego Era súper raro ¿Tenía que pasar por los aritos? No, no había aros Voy a ir por el agua nadando como un estúpido Tenía que salvar el arrecífero Sí, pero no sé cómo era Era muy bueno este juego, amigo Mirá Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo Chocate, chocate, chocate Encontré una piedra Uy, me fui Ah, no Para el código, para el código Ya, ya, ya Ahí está, ahí me fui Ahí voy Vamos Ay, tenía miedo de... Saltá, saltá por afuera del agua Ay, para, para No, no, era así, así Ay, ay Nosotros hacíamos eso, no sé Ay Hay una manera para hacer un girito No, no creo cómo era Allá Hay una manera que... Pero, hacía un giro ¿Cómo era para hacer el giro? Sí Que giraba en el aire, no, no creo cómo era Tenía que pasar la piedra esa, a ver ¿Cómo era? Ahí está Allá La piedra que tenés que pasar Y mirá, y puedo tirar, a ver Uy, hablé con el mío delfín Al final, sí Te responden los delfines, amigo Esto es increíble Yo no había que ir Tenía que pasar ahí las piedras esas Acá ¿Cómo haría esto? ¿Cómo haría eso? Tenías que tener un poder más fuerte Y con el dash lo rompías O capaz que tengo que hablar con todos mis compas A ver Compas Acá, acá, acá Sí, había uno que te enseñaba A ver, ni me gasto en leerlo, pero Bueno, el que era para rincas era igual Pero en 3D y en tercera persona ¿Qué hombre es esto? ¿Auto dice qué? Sí Sí Sí, tenía otro nombre Y era con Pablo Flores, no te cuento Al mismo del otro cabezo, ¿no? No, puede ser Para mí tenés que ir fuerte y pegarlo con el pico Así Con el pico Pues sí, bueno Con la trompa Con el hocico ¿Dónde está? Nada más abajo No, no, no creo que sea con la trompa, ¿eh? Sí, nada más atrás Ahí En el medio ¿Cómo hago esto? Ahí No, te lo tenía que enseñar otro delfín, boludo Al golpe ese ¿Y dónde es el delfín? Y tenés que ir hablando con los delfines Bueno, muy lindo ¿Y este? ¿Cómo alto en el cielo puedes volar? No puedo volar No, espera, quiero pasar esta parte o que sea Acá Ah, y comías pececitos ¿Y este? ¿De mar donde tu cabeza parece...? Ah, buenísimo No comas pececitos Sí No, creo que no ¡Chars mal fish to feed and gain ¡Ah, ahí está! ¿Cómo, cómo? ¿Con el dash? ¿Cuál es el dash? ¿Este? ¡Ah! Capaz tengo que comer pececitos Derroa todos Derroa todos los pececitos Dice que si como pececitos me gano fuerza Los naranjas Ay, Dios, me mario ¡Chesú, madre! Ah, no ¡Nap! ¡No! Ahí está Estos Estos Ah, que ojo y más No hay nada Ahí está, ahí está ¡Qué cunches, mamita! ¡Uff! Ahí está ¿Cuánto más va a comer? No sé Es que no se puede comer A ver ahora ¿Y esto es igual? ¿Yo comí? ¿Me alimenté, boludo? ¿Ya tres fuertes? A ver No ¿Y lo rojó? Juego de mierda Puto del orto, boludo Del fin pelotudo Tragazable ¿Otro más? Sí, había como dos, tres El Paciencia Le dicen No, nada No, el Tasmania Era bueno el Tasmania ¿Es what? Quiero hablar del FIFA, boludo ¡Este! ¡Este, Sari! ¿Ese? ¡Este! ¡Fantasía! ¡Este era! ¡Horrible ese! No, decimos que era re cortito Y terminaba con la Con la No, era bueno este, boludo Sí, estaba bueno Terminaba con las Bichuelas mágicas Que te iban trepando toda la Claro La gilada ¿En serio? Era así Era muy bueno este juego, chabón Sí, yo me acordaba de eso El de Boxeo No, el de Boxeo No Y después el de Pato Donald No, este no era, Sari No, no era este No, no era este Este no era El otro Creo que no No, este no era Creo que este no era Porque ya empezabas a froncastillo Me parece ¡Fantasía! ¡Uy! ¡Los Street Fighter! ¡Este! ¡Este era muy! Este juego era todo lo que estaba No, para ¿No era King of Fighters eso? Eh, porque decía Fatal Fury Ah, antes de que existiera 1977, amigo Y A-Sports ¡Este juego se lo habré jugado, chabón! ¿Es que podías pegarle a la pared Y hacer gol de rebote? ¡Sí! 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 Friendly, a ver ¿Pero te dejaba elegir la cancha? ¡No! ¡Este no! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el menú? Vale, perdón ¿Cómo cambió el juego? ¡Uy! Están pegando un baile, gordo ¡Rapidazo, boludo! ¡Para la...! ¡Para la... ¡Uy! ¡Gol, chile! ¡Para el... ¡El real fullo del... ...2010! Ok, ok, vamos... ¡No, no, no! Hasta cuando no paro, eh ¡Es que...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El tío El tío Nadio nada El no Mira que te como Es una fifa noventa y siete ¿No sera fifa noventa y ocho? No 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 Ah no 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 arqueo pa Arqueo Pero te tengo que pisar a pase muchachos Juega por ajo Ahi esta ahi esta Eso No pero hay que correr un poquito mas muchachos Hay que correr un poquito mas Ahi esta ahi esta Heyy Toma hijo Tomala escuche Ay pero esto no Ok 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 Toma va ahi esta Vamos pasate la vista de cancha ahi engordo Pero con que le pego boludo La puta que la pario Esta 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 No no Toma No Uy Jugando el board en el limite El El ¿Que haces? No no Arquero 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 Bueno Imposible juego de mierda boludo Imposible Pero tu del orden Imposible Para que Esto no se que era No Uy este era muy bueno Goals and Ghost Que mataba bichitos esqueleticos Y despues si te pegaban te quedas en bola Ah si No Uy el Golden Axe Juregaza Nunca juego en Golden Axe No buscando a Wally amigo Ay si Buscando a Wally Buscando a Wally Buscando a Wally ¿Donde esta Wally? El de Hollywood es hermoso ese ¿Que papas quieren? Cualquiera Este Adon de verga esta Es que hay que buscar A Wally A Wally No no es mentira No no es Listo Termino En los libros tenes que encontrar a Wally A Wanda Al perro Pero aca hay que buscar un diploma 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 Otro diploma no ven El perro Ahí esta el perro ¿Que es esto? Ay mi vida El perro era un Bono Stage Le agarré Abre el hueso Le agarré Uy no lo veo el de abajo Se me camufla Che no Como que la selección de colores A mi medio No 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 Si de madera amigo No no Yo jugando ¿Que mas? ¿Y los relojes que hacen? No va para abajo Pausa el tiempo No va para abajo Fan de club ¿Que club? ¿Que club? ¿Que club? ¿Que club? No se que en el club Great job Great job ¿Que? Acá Ahi esta el coso No, no, no Uno tiene un recuerdo tan lindo de estos juegos Pero eran tan malos que daba asco Escuchaban Pará Pará ¿Es el Stunz? ¿Estunz? ¿Que Stunz? El Stunz yo lo tenia para PC Este juego era malisimo El pendejito trepaba arco iris Volviera muy malo Que recuerdo mio ¡El restart! Ay el Road Rush Se cagaban a cadenazos los tipos cuando iban andando en la moto Este era bueno Rackote mi Ehhh 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 Tata 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 Panananananana ¿De Blizzard era? ¿Es de Blizzard? Si de Blizzard Ehhh Si 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 Ehhh Warrior pa RIP It's gonna blow Yo soy tío cosa El mejor autito lejos Este es el mejor autito Si RIP Y después lo evolucionabas Amarillo Dorado El aerodelizador da buenisimo Ah pues no me alcanza 70.000 vale No 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 empezabas nunca con ese Ah con este empezabas ¿Es el primer Revolta? ¿El primer Rocket? ¿Es el primer Revolta? Ehhh No no este es caro Che pero los autos son iguales a los del Rocket eh Si son parecidos Ehhh No tengo plata mejor no? A ver No Uh traian para mejoras chaval Si 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 Puedo comprar Nunca lo jugaste y es buenisimo 40.000 son carisimas las mejoras amigo Si Eran re caras Si 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 Y encima tenian varios niveles para subirle cada mejor Vamos vamos No sorry vos te prendes fuego ¿Como vas a hacer esto? Con la S No no La perspectiva era media jodida La jugueria es muy jodida Aparte la Es una perspectiva rara no? No no Vos te voles loca Uy 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 Me te caen tiro boludo Ah estas primero Si papi Si papi Ahi me cure me cure Pero jugamos Concha 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 Convulsiones ya boludo No si te mata te mata te mata Te mata te mata Ahi 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 Sali Es el jodida de mi vida No estoy hecho pija Ay Nooo Rampi 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 No amigo La cantidad de esa pinche Joder No amigo Estas duraso esto No we Todo el aceite que te pusieron boludo No podes poner aceite? Ahí esta Ey pero fuera el juego del revolt es igual No amigo estoy ultimo No 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 puedo no No amigo Ay Ay No 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 Amigo No 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 Para que puse el tema difícil Nooo Amigo 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 Este juego era infernalmente molesto Y este lo jugué mucho tiempo Lo jugué muchas veces Era buenisio Este es para pensar Este es un juego para pensar Soco se llamaba? Es un juego para pensar Hay que acomodar cajas Porque encima Había parte donde la cagaba buena vez y ya esta Si 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 hay que reset Era muy ocupado este juego Adentro Lo mismo Creo que hay un botón Ahí esta que te dejaba volver para atrás Ese Una vez Ah no sabia eso Una vez si si Pero solo si estas pegado a la caja Si te separas ya no Es como que te hace un paso para atrás el guachín Perfecto Se acuerdan de este boludo? De este en teoría no Pero una versión muy pirata De que venía en un televisor si lo jugué Y los mapas son iguales A ver Este estaba durazo Durisimo No me lo acuerdo Me lo acuerdo patente clarito 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 Ay no era acá Esto de puta Esto de pibe lo jugué mucho tiempo Me lo acuerdo patente patente Eh Acá yo ya me bloqueaba Esto era Que jodido Subí el tercero ese Ese subí para arriba y tenés caliente Jodido el asunto eh Muy jodido Eh No no aquí tengo mucho cuidado acá Porque hubo un error Te dejaba fuera de combate Vamos Toda la vuelta ahora con Ok Ahí está Ahí Vamos Estamos bien, estamos bien, estamos bien Hasta ahora estamos bien Si, 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 si Si, si, si Vamos Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Lo jugué en la tele mi abuelo Que venía para tele este juego? Si lo que acaba de decir Libby No ahí la cae Fuerte Era para acá Ok, así Ok, así Ah, pero ni siquiera se veía así con esa perspectiva desde arriba Era como Un stickman que se movía de acá para allá, no? Era como manejate Y las cajas eran Este ya empieza a trollear Che, alta desvástica oculta, no? Si A ver No Alto Atrás Eh Parate Pará, pará, pará Como digamos que si subías esa lo podías pechar a... Ah no, pero no podías Si, pero no Porque Acá me voy a quedar encerrado Me voy a quedar encerrado un momento No sé dónde No sé dónde Pero me voy a quedar encerrado Estoy seguro Estoy seguro que me voy a quedar... Ah, tuve que tener... Pará, 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 pará Pará No, me la mandé, me la mandé, me la mandé, me la mandé No, 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 no Si, me la mandé Si, 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 si Si, si, si Si, si, porque lo que voy a hacer es esto Bueno, necesito el espacio Esta es la última que va Esta va acá abajo Ahora sí Este de arriba Ahhhh Ahora Yes Me recuerdo de la revivida Ah, hola días Me iba haciendo... Ah, hola días Te quito jugando sin la computadora up No, no, no 10 años Cuando te pinchila No, no, no ¿La cagué? No No, está bien, ya Casi Casi ¿Pero por qué? Casi Casi Le barco Casi Casi Pues estoy bien, estoy bien Esté dentro, estoy entero Estamos bien, estamos bien Estamos bien ¡Vamos muchachos, vamos! Encima hay niveles más adelante que se ponen hardcore Yo no lo alcancé a mirar todo Esto va acá arriba Esto va acá Esto va acá ¿Cómo sabes, hijo de puta? Era Vale Ahí tiene que estar la trampa Me la mandé Sí, a ver No, 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 no Sí, porque no lo podía acomodar Ya me acordé como era Ya me acordé, ya me acordé Te digo, esto tiene Su truco milimétrico, sorry Milimétrico el truco de este juego Me la mandé a uno, ¿no? Sí, cuando traes el otro No sé por qué pusiste esa cosa ahí ¿Me dejan ser? Sí Hay que confiar Hay que confiar un poco Hay hasta con diez cajas ¿Qué? Sí, hay niveles largos Esa mandala por el fondo, gordo Si no influye nada Tengo miedo, pará Tengo miedo Soy niño Ahí está Ahora sí Ahí Ahora sí No Sí que no Ah, sí Ahora sí Vamos Vamos, vamos, muchachos Vamos Me la he mandado ¿Qué? Pechás, pechalo una más Pechalo una más No, después cómo la sé por la pared No, cómo la sacas Ah, es verdad Ah, pero la podías volar Me acuerdo que esto Hay cosas que te digo, recuerdo Otras, no Ya sé Sí 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 Nt, pa Nt Nt Easy Upa Uuuh Bueno, vos con otro juego Seis Ya está, como un conte La escucha, su madre Qué tanto jugué Te dieron un ratito Para hacer unos recuerdos